Dale, dale, dale No, no, pero que ya empiece pues ya, si hay agua ya ¿Tienes todo? Ya puedes ¿Puedes prenderlo o no? Ya prendo ¿Cuál es? ¿Lobro todo de la mañana? Sí, ahora Habla Tienes todo tu equipo, todo para que controle Ya, varía la hora ¿Por qué no lo varías? Ahora, ajusto Mira, mira, está funcionando No sale el agua, ahí ya está caliente Ocha, pero no es este como... No, es más veloso, es más veloso Ah, por cada vuelta va... Va aumentando todo Tómale ya el caudal Excelente Tómale el caudal Está aumentando una vuelta por minuto, más o menos A ver Falta empaquetaduras ahí Acá Ahí faltan las empaquetaduras Arriba también Sí Sí Ahí está ¿Ella está a su velocidad? Sí, es muy mas No No Sí, sí Sí, sí Es interesante Sí, está 400 o este Sí, está 400 o este Mira, está... Miren, está... Cómo está bien el máximo Ok Reduciendo velocidad Está reduciendo velocidad Está reduciendo velocidad Está reduciendo velocidad Es que también hay cubas Este 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 Ya no le pongas muy lento Ya Ya no le pongas muy lento Ya no le pongas muy lento Listo Ahí está Listo Es el mínimo No